Actualmente se registra una alerta roja en la comuna de Puerto Montt y alerta amarilla en la comuna de Chaitén por incendios forestales activos en diversos sectores, lo cual ha generado columnas de humo de diversa consideración. Frente a esta emergencia, la salud de la población se ve afectada principalmente por la presencia de humo en el aire, por lo que resulta crucial la adopción de medidas preventivas para minimizar los riesgos asociados con la inhalación de partículas contaminantes y dióxido de carbono. Ante la presencia de humo debido a los incendios forestales que se registran en nuestra región, es importante prestar atención a las siguientes recomendaciones. Primero es vital evitar realizar actividad física ante la presencia de humo, mantener puertas y ventanas cerradas para impedir que el humo ingrese al domicilio y cubrir espacios entre el suelo y las puertas, por ejemplo, con paños húmedos. Los grupos de riesgo como mujeres embarazadas, niños, niñas, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas respiratorias como asma y EPOC deben evitar salir de su domicilio o exponerse de manera directa al humo. Además, ante síntomas como son dificultad para respirar, mareos, conjuntivitis, pueden llamar al teléfono Salud Responde, 600-360-7777 o consultar en el centro de salud más cercano. Si existe presencia de humo y deben salir del domicilio, es recomendable utilizar un paño húmedo que cubra nariz y boca. Otra recomendación importante es que ante la aparición de síntomas como la dificultad para respirar, mareos o conjuntivitis, las personas pueden llamar al número telefónico Salud Responde al 600-360-7777 o consultar en el centro de salud más cercano. Cabe señalar que la Seremia de Salud, en coordinación con los servicios de salud, a través del COGRID, sector salud, están realizando constante monitoreo de la situación, fortaleciendo además la comunicación de riesgo, entregando indicaciones y medidas preventivas a través de sus canales oficiales como redes sociales y sitio web.